Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Hace más de 50 años, Augusto Pinochet perpetraba un golpe de Estado derrocando al presidente Salvador Allende. La represión sanguinaria y una reescritura constante de la historia le garantizan un régimen de 17 años. En 1992, Chile está saliendo de la dictadura militar, pero el senador Vitalicio Pinochet sigue siendo comandante de las Fuerzas Armadas, influyente siempre. En este periodo de transición, Pinochet, que tiene unos 60 años, acepta recibir a un joven periodista francés corresponsal de Le Monde. Bueno, Patino consigue la entrevista que muchos colegas más veteranos no han logrado, solo que durante este largo encuentro, el entrevistador se ríe con el dictador. Ese momento va a perseguirlo hasta hoy en día, y así lo cuenta en Rire avec le Diable, Reír con el Diablo, ensayo publicado en la editorial Gracie. Bueno, Patino, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted. Bueno, usted es periodista, presidente de la cadena de televisión franco-alemana Arte, tiene una larga carrera como dirigente de medios y de publicaciones, y a principios de los años 90 usted está en Santiago trabajando para las Naciones Unidas, para el Programa de Desarrollo para América Latina, y se convierte en el corresponsal de Le Monde. Bueno, el hecho de que usted esté en Santiago no es una casualidad. Hizo su tesis de doctorado ahí, y bueno, y su padre es volumen, vean, el amor por esa región también es un asunto familiar. Entonces usted llega a Santiago, empieza a vigilar de cierta manera los movimientos de Pinochet, como llega en su cortejo por las mañanas, almuerza con militares, y consigue esta entrevista que tantos quieren. ¿Por qué lo escogieron a usted? Todavía no lo sé. Yo pienso que en ese momento, en 1992, es muy difícil hoy día pensar en ese momento, pero en ese momento Pinochet está casi seguro que verdaderamente ha ganado, en realidad. Que su legato va a ser un legato histórico. La manera en la cual él se percibe es como un nuevo Diego Portales, Diego Portales que fue este hombre fuerte que básicamente construyó el Chile moderno como lo conocemos. Entonces él está desarrollando esa temática, esa narrativa, del punto de vista histórico, y entonces a un momento u otro no sé por qué decide recibir a un corresponsal de un diario que siempre, siempre, siempre ha sido muy opuesto a su política y de manera natural a su dictadura. Y entonces no sé por qué a un momento u otro yo conversando con los militares consigo esta entrevista. Tarda como un año casi, ¿no? Casi un año esperando y verdaderamente esperando, siempre pensando que no iba a venir. Usted sabe, hace un pedido, sabe muy bien. Se intenta, se intenta. Intenta, pero sabe muy bien que la respuesta va a ser negativa. Pero bueno, ahora bien, no solamente tengo que confesarlo y lo escribo en el libro, no era un intento solamente periodístico. Es que a mí siempre me ha fascinado de una manera u otra entender, comprender a qué se parece el poder absoluto. El mal. ¿Usted habla del mal? Sí, para mí, usted habló de mis raíces latinoamericanas. Verdaderamente para mí, en ese momento, Pinochet verdaderamente es la encarnación del mal absoluto en política. Y en realidad, poder acercarme es una manera, en ese momento pienso, tengo 25, 26 años, pienso que voy a entender un poco cuál es la diferencia entre un hombre que verdaderamente tiene un poder absoluto, violento y cuya violencia. Y alguien común y corriente. Porque en realidad es una pregunta que apunta más allá del Pinochet en sí mismo. ¿Qué es el poder absoluto? Y por eso quiero contarlo hoy día. ¿Qué es el encuentro con el poder absoluto? Y cómo esa memoria que tengo se encaja hoy en día en las transformaciones del poder absoluto que estamos viendo hoy en día, en realidad. Vamos a hablar de ese poder absoluto, pero antes contemos ese momento, la ceremonia un poco militar. Claro, hay un militar que dice, ¿y quién es la guagua? O sea, este jovencito que viene, que claro, es una manera de intimidar también. Y de llegar enfrente de esta persona y, bueno, el diablo no tiene el aspecto que usted imagina. En realidad, el poder, siempre el poder, que sea absoluto, democrático, es también un teatro. Por supuesto. Lleva su parte de teatro y, entonces, lo que me pareció interesante es que todo el teatro está hasta el momento del encuentro, en realidad. Porque, como lo cuento en el libro, hay todo ese ceremonial de los militares, los tacos, los tacones. El pasillo muy largo. El pasillo largo, los tacones, que se dice, sí, mi general, y todo eso, esa puerta inmensa que se abre. Y, en realidad, se abre sobre un hombre que mide un metro sesenta y ocho, que se parece a un anciano, y que verdaderamente tiene el rostro y la apariencia de un ser absolutamente normal. Y, en ese momento, va a empezar, normalmente, la entrevista debía durar quince minutos y va a durar horas, en realidad. Y ese encuentro me parece que tiene un significado, por eso lo cuento, en realidad, que va más allá de la anécdota de un encuentro. De que conseguí la entrevista, bravo para mí. Bravo para mí. Eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es cómo nosotros, yo, como ser humano pequeño, que llego en esa entrevista con todo el conocimiento de lo que fue el golpe de Estado, de lo que fue la represión, de las entrevistas que tuve, los encuentros que tuve con familiares de desaparecidos, de víctimas de la dictadura, incluso cuento en el libro que fue en esos lugares, y llego con todo ese conocimiento, pero eso no impide, en un momento, el encuentro y el intercambio que tiene con otro ser humano. Y, verdaderamente, esa parte, yo lo llamo el diablo, no solamente porque el diablo, para mí, es el mal absoluto en política, pero también el diablo, porque el diablo tiene un modo de... Es muy listo el diablo. Es listo. Tiene su modo de seducción. Seduce y, desde el principio, le pone la mano en el hombro. Algo que a usted le llama la atención, y a los que leemos este relato también, porque no lo suelta. No lo suelta, y usted dice que es el termómetro de la conversación. Cuando las preguntas son incómodas, la presión aprieta, suelta, y es así una, como dice usted, entre seducción y mostrar efectivamente que el que mande es él. Claro. Esas dos cosas, en realidad. A un momento digo, es como un gato con un ratón. Y, por supuesto, yo no soy el gato. Yo soy el ratón, y me doy verdaderamente cuenta de eso. Con esa mano, imagínese, tiene 26 años, se encuentra con alguien que para usted es el mal absoluto en política, que ha matado, torturado, o ha hecho... Y usted se lo dice. Eso es clara. La conversación es muy clara. Usted se lo dice, y él no niega. Él lo confiesa. En ese momento, ya sabemos las atrocidades, 3.200 muertos, pero muchos más. Muchos más. 38.000 personas torturadas desaparecían, y también el plan Cóndor ya es conocido. Claro, todo eso está conocido. Eso es clarísimo. Y, bueno, no todo está conocido porque en 1992... La historia era su trabajo desde el 92. Sí, se han descubierto muchas más víctimas, pero en ese momento se sabe, por supuesto, cuál fue la naturaleza del poder y de la represión, la acción de la Dina, el plan Cóndor, todo lo que usted menciona. Lo sé y se lo digo. Y, en realidad, porque yo en ese momento quiero tener una confesión. Que me diga que no, que le diga que sí, que me diga que no. Una confrontación periodística con... Periodística corriente. Y, en realidad, él me dice que sí, pero como si no tuviese importancia. Sí, claro, 2.300 muertos, pero... Una anécdota. En China matan a millones, no se los dice nada. Entonces, es una confesión, pero como si no tuviese importancia, en realidad. Y, en ese momento, usted se da cuenta que el poder absoluto, en realidad, el conocimiento frente al poder absoluto, no es que no sea necesario. Es necesario. Pero no es suficiente. Se necesita algo más para enfrentar esa naturaleza de poder. Y luego viene ese momento fatídico, la risa. Porque eso es lo que nos lleva a este ensayo. ¿En qué contexto se ríe usted, entonces? Porque el tiempo pasa... ¿Hace calor? Hace calor. Y, más que todo, como se dice, tenemos hambre un momento. Entonces, en un momento, cuento que me dice, usted no quiere comer, que almorcemos, etc. La comida acá es muy buena. Y usted, yo sé, me dice, que usted almorza muchas veces en el Hotel Carrera, que en ese momento todavía existe, ya no existe el Hotel Carrera, y tenía fama de tener una cocina verdaderamente pésima. Disculpen. Y, en realidad, dice, sí, en el Carrera no se come bien, aquí se come muy bien, porque en el Carrera, cuando la comida es mala, ¿qué hacen? Bueno, lo echan al cocinero. Pero, aquí, como se sabe, tenemos otros métodos. Y me hace así como... Y eso me hace reír 15 segundos. Y, en realidad, esa risa cambia todo en la interacción que tenemos, porque él ha ganado, en realidad. Hay complicidad. Ha ganado totalmente. O sea, el gato totalmente se ha comido al ratón. Y, bueno, por supuesto, como es un cuento verdadero, todo lo que cuento ha sucedido, pero he querido escribir una forma de cuento que tenga su eco y su significado hoy en día. ¿Y por qué lo persigue? Más allá del significado que tiene hoy en día con las sirenas, que dice usted que ya no son diablos, que son sirenas, ¿pero por qué lo persigue ese momento de...? Me persigue, pero también es como un momento filosófico importante, incluso en mi vida profesional y personal, para saber que todos nosotros podemos, a un momento u otro, ser víctimas, pongo entre comillas... Por supuesto. ...de la seducción del poder absoluto, del mal absoluto. Y más complejo hoy en día con la aceleración que cuenta usted también en otros ensayos y en momentos, bueno, la elección de Trump. Hace pocos días es un ejemplo perfecto. Pero en realidad el tema de este libro es ese. Por supuesto. El tema del libro es la seducción, porque en ese momento la seducción del diablo pasado de Pinochet es una seducción que viene después de una fuerza, una violencia absoluta. Que era su proyecto político, la violencia. Sí, y hoy día con las redes sociales, todas esas conexiones, ya no se necesita tanto la fuerza. La seducción puede actuar porque están en relación, o sea, todos estamos en realidad entrevistando cada día a los nuevos diablos y estamos riendo con ellos. Y eso es el problema. Pues bueno, Pettino, podríamos estar horas hablando de estas sirenas y de esta seducción, pero ya se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted publica el editorial Grasse Reír con el Diablo. Muchas gracias. Gracias a usted. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en RFIMundo.com y France24.com. Hasta la próxima.